El ingenio no tiene límites y ante una emergencia la creatividad surge, tal como demostraron habitantes de la comunidad de Morocoy que usaron una malla, maderas, tablas y sogas para improvisar un paso debido al desplome del puente en el kilómetro 5 que los dejó incomunicados. En esta comunidad no cuentan con agua potable y el alimento escaseó, por lo que cruzaban sus insumos con cuerdas. ¡Aplausos! También ante la necesidad, algunas personas usaban el mismo método para cruzar el embravecido río. Agárrate de la carrocha tú, botón. Agárrate de la... Agárrate del perro. No hay para cuando se repara el puente de Morocoy, San Pedro Peralta. Por esta razón, decidieron hacer uso del ingenio para improvisar un nuevo acceso. En Morocoy, 400 familias resultaron afectadas por las inundaciones, quienes se encuentran en refugios improvisados. Para Notivisión, Rosy Dorado.